Música Saludos muy cordiales, eta Ongi Torri de Noi, a Mundo.oi, que les acercará al desalojo de los colonos judíos que desde hacía 30 años venían ocupando las tierras palestinas de la franja de Gaza y Cisjordania. Esta zona debía de devolverse a sus antiguos dueños, los palestinos, como condición previa para iniciar un acuerdo de paz entre judíos y palestinos. El primer ministro, Ariel Sarón, con la ayuda del ejército israelí, fue encargado de hacer salir a millares de familias judías de unas casas que décadas atrás él mismo había ayudado a construir. A cambio, a los colonos se les ha desplazado a otras zonas arropados por ayudas económicas. La desocupación ha estado repleta de ira, de decepción y de un gran sentimiento de traición por parte de los desplazados. La mayoría son descendientes de los primeros colonos que en los años 70 establecieron sus casas como premio a la ocupación militar israelí. Un botín de guerra que ahora ha sido necesario canjear ya que el nuevo líder palestino, Mahmoud Abbas, ha aceptado esta evacuación y plan de retirada de colonos. Una de las familias fundadoras de la colonia Kefar Yang decidió tomar las armas para defender la casa que construyeron. Los itchaki sostenían que un judío no deportaba a otro judío. Trataron de congregar a miles de partidarios para hacer frente al ejército, pero miles de soldados y policías lo impidieron. La demolición era ya imparable. Las excavadoras destruyeron casas y trincheras defensivas. Los colonos son derrotados y desalojan la zona. Solo quedan Arik y Batia. Son los últimos resistentes. Al final Arik negocia una detención digna sin la humillación de las esposas ni trato arrogante. Su casa quedó demolida y las autoridades palestinas pueden recuperar lo que por la fuerza se les absurpo. Dejemos que hable la vereta. Me ataré la pistola al tobillo. La segunda la llevaré en mi cinturón, a la vista de todos. Y tendré el rifle bien a mano en el tejado. La última resistencia. En la costa sureste del Mediterráneo, la familia itchaki vive en una casa construida por ellos mismos hace 10 años. Es la única familia que permanece en la colonia de Kefar Yang. Es la más pequeña de las colonias judías de Gaza, que albergan a unas 8.000 personas. En marzo de 2004, cuando se extendió el rumor de la retirada de Gaza, Datia Itchaki y su familia accedieron a realizar un documental sobre su vida. Datia también realizó un vídeo personal, que se convertiría en su diario íntimo. Arik Itchaki tiene 60 años y es historiador militar. Hace una década se casó con Datia, que lleva 22 años como colona. Tienen tres hijos. Joab, de 10 meses, David y Sinaí. Todos ellos nacieron aquí. El mar está tan tranquilo. Hacía mucho tiempo que no estaba tan en calma. Al otro lado de la casa caen bombas todos los días. Nadie hace nada. De modo que, por el oeste, hay una gran tranquilidad. Y en el este hay guerra. Es extraño, ¿verdad? Antes éramos esclavos. Ahora somos hombres libres. Muy bien. ¿Quién se ha levantado para destruirnos? Los griegos, los egipcios, los romanos... Babilonios, asirios... Y los nazis. Los alemanes. ¿Y ahora quién lo quiere hacer? Los árabes. Muy bien. Ariel Sharon, el primer ministro israelí, que apoyó los asentamientos de forma persistente durante las últimas tres décadas, anunció por sorpresa su plan de descolonización. Israel retirará su ejército y los civiles deberán abandonar sus hogares en el verano de 2005. La familia Itzaki se opuso frontalmente al plan de Sharon. Han decidido desocuparnos, retirarnos, desarraigarnos, como lo quieran llamar. Esto es algo muy grave. No ocurre en otro campamento. Ahora está sucediendo aquí. Nos afecta directamente. Es un cambio radical. Y no vamos a permitir que lo hagan. ¿Cómo me pueden obligar a que me vaya? ¿Por la fuerza de las armas? ¿Van a apuntarme con un M16 y a decirme que me marche? Yo también tengo un M16. Durante los últimos tres años y medio, las colonias se han convertido en zona de guerra. La fuertemente protegida red de asentamientos judíos, conocida como Gush Khatib, a menudo apenas dista unos pocos metros de las ciudades palestinas. Las colonias judías se establecieron aquí hace más de 30 años. La mayoría de los colonos son granjeros. El 80% son religiosos. Los planes de Sharon de evacuar la franja de Gaza tienen como objetivo eliminar uno de los principales obstáculos para un futuro acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Nos han puesto unas 4.000 bombas en los últimos dos años. Hubo un par de ataques en esta carretera. Una bomba explotó justo cuando un grupo de niños caminaba por este lugar. Pero estos son los vecinos que tenemos. La mayoría de ellos son muy pacíficos. Hemos trabajado con ellos durante muchos años y nuestras relaciones eran muy buenas hasta hace poco. Ahora ya no es seguro. Hace un par de años me atacaron aquí mientras conducía. Paré en la carretera y un joven abrió la puerta e intentó clavarme un cuchillo. Pero me defendí y se alejó corriendo. Intenté perseguirlo, pero se metió entre las casas y logró huir. Yo la llamo la punta de lanza. Es difícil encontrar mujeres así, tan valientes. Todas las mujeres que vivían en Kafaryam han huido. Vine a la franja de Gaza, entre otras razones, porque creo que es un lugar decisivo para el Estado de Israel. Y mi fidelidad se acrecienta cuando pienso en todas esas personas que lucharon aquí y entregaron sus vidas para que Israel gobernara en este territorio, pensando en la seguridad del país o por motivos históricos. Pero lucharon y nosotros estamos en deuda con ellos. ¿Qué les encanta a los niños israelíes? Esnitzel con patatas frutas. De vez en cuando le suelo poner platos deliciosos, pero no los aprecian. Datia lo aprecia. Tenemos un arsenal de armas asombroso. Espero que no lo necesitemos. ¿Y por qué no? Si hay que usarlo, lo usaremos. Yo construí esta casa. Antes esto no era más que una duna de arena. Cada fase fue muy difícil y complicada porque la política influía continuamente. Los árabes que trabajaban en ella dejaron de hacerlo y tuvimos que traer a gente de la India para terminarla. La tierra, las piedras... He dedicado toda mi vida a esto. El que yo viva aquí no cambiará las cosas porque el mar seguirá siendo el mismo y los árabes seguirán siendo árabes. Y lo único que quieren es apoderarse del Estado de Israel. Dos naciones con dos religiones diferentes no pueden convivir sobre el mismo suelo. Para mí Gaza forma parte de Israel. Es nuestra porque lo dice la Biblia. Aquí han vivido comunidades judías durante siglos. Para mí es mi hogar. Si abandonando mi casa pudiera salvar una sola vida, lo haría, pero no es así. Yo creo que sucederá todo lo contrario. El hecho de que yo viva en Gaza supone contribuir a que el ejército permanezca en la región y la controle. En cuanto nos hayamos ido, las cosas empeorarán. Yo os entrego a vosotros y a vuestros descendientes las tierras que veis para siempre. Estamos justo en la línea que separa la autoridad palestina de Gus Katif. Enfrente podemos ver a nuestro enemigo. Al otro lado del muro se encuentra el campo de refugiados de Kanyunes. Si cruzáramos esta valla y entráramos, creo que no sobreviviríamos más de dos minutos. Abrirían fuego de inmediato. Allí hay decenas de hombres armados esperando su oportunidad. Llevan ahí desde 1948, mientras el bando palestino impide que se llegue a una solución. Los mantienen como rehenes, como moneda de cambio para perpetuar el odio. Yo los trasladaría de forma organizada 20 kilómetros más al sur, al norte del Sinaí. El objetivo más amplio sería un Estado judío concentrado en esta zona, desde el Nilo hasta el Éufrates. Sí, es cierto que genera un problema de orden moral al encontrarse dentro de las fronteras de Siria, el Líbano, Jordania, Palestina y Egipto. De modo que, ¿qué hacer con ellos? Más o menos lo que ellos han querido hacer con nosotros. Así son, la política y la historia. ¿Qué harán con esta y las demás casas? Se las darán a los árabes. ¿Y qué opinas tú de esto? Que no se lo merecen. Hay que matarlos a todos, no darles nuestras casas. ¿Hay que matarlos a todos? Sí. ¿Por qué? Porque son malos. ¿Y no hay árabes buenos? Sí. ¿Dónde? No lo sé. Gus Katif está muy cerca de la ciudad palestina de Khan Yunes. La familia Itzaki puede ver a diario desde su tejado el espectáculo de fuego cruzado entre los militantes palestinos de la ciudad y las cercanas posiciones israelíes. De los cuatro fundadores de este asentamiento, dos fueron asesinados y uno se marchó hace año y medio. Solo quedamos nosotros. Mire lo que ha pasado. Han tenido que dañar la conducción eléctrica principal. Malditos árabes. El tiroteo ha durado toda la noche. Amanece un nuevo día sobre Khan Yunes y Gus Katif. Seamos optimistas. Lo único cierto es que el sol se eleva en el horizonte. En una asamblea histórica, el parlamento israelí se reúne para votar el plan de evacuación de Gaza de Ariel Sharon. Miles de colonos se manifiestan en el exterior para protestar por la retirada. Para la campaña de protesta han elegido el color anaranjado. En los altavoces se oyen canciones religiosas de alabanza a Dios. Uno de los eslóganes es Con amor venceremos. Arik Sharon es un engreído. Gus Katif le dará su merecido. ¿Quién ha compuesto esa canción? Mamá. ¿Quién te gustaría que fuera primer ministro? Vamos, no tengas miedo. ¿Quién te gustaría que fuera primer ministro? Papá. ¿Quieres que tu padre sea primer ministro? ¿Crees que lo haría mejor que Ariel Sharon? Mucho mejor. Abstenciones, siete. Votos en contra, cuarenta y cinco. Votos a favor, sesenta y siete. La resolución queda aprobada por mayoría. El parlamento israelí ha aprobado el plan de retirada. La evacuación es ahora legal y vinculante. A partir de ahora solo es cuestión de tiempo. Arik y Datia deciden tomar cartas en el asunto. La idea básica es ocupar tierra de nadie. Para ello construimos asentamientos. Este es el primero. Pero tenemos planes de hacer muchos más. Nuestro cuartel general no tiene nada que ver con el amor. Ha visto esos estúpidos eslóganes con amor venceremos. Amor. Yo solo le hago el amor a mi mujer. El amor es un eslogan cristiano, de Jesús, de los jesuitas. ¿Cómo era aquel proverbio francés la guerra es la guerra? Arik Sharon va a comprobar que se las está viendo con gente muy decidida que sabe luchar al menos tan bien como él sin ser arrogantes e incluso mucho mejores. La muerte de Yasser Arafat supone un cambio histórico en el conflicto entre israelíes y palestinos. El nuevo líder palestino Mahmoud Abbas acepta el plan de retirada de Sharon y se compromete a facilitar su ejecución. No se llevará a cabo. ¿Y si sucede? Nunca. En el momento adecuado se bloquearán todas las comunicaciones de Israel. Se cortará el suministro de agua, la electricidad y las líneas telefónicas, así como va a funcionar el país. La idea es que hacia el 15 o 20 de julio haya decenas de miles de personas aquí. No es lo mismo que si solo hubiera 500 o 1.000 o 5.000. Eso cambiaría todo el equilibrio. Hemos establecido la administración Kela. En hebreo significa inmigración a la región de Gaza. Nos concentramos en el aspecto operativo. Nos preparamos para la guerra. ¿Por qué? Hace tiempo que dejé de hacerme esa pregunta. Muy bien, Datia. Voy a hacer una foto y me voy, ¿de acuerdo? El recinto donde viven los Itzaki se convierte en una bulliciosa comunidad donde cada día llegan nuevos colonos que se oponen a la retirada. El nuevo eslogan Un judío no deporta a otro judío. Sí, soy Arik. Sus comentarios siempre son interesantes. Sí, estábamos solos y todo era muy tranquilo. ¿Quieres quedarte? ¿Sí? Somos muy convincentes. Está lleno de gente. Esto no es a lo que estábamos acostumbrados, pero es muy importante. Está sucediendo y estamos trabajando muy duro. Y esto es tan solo el comienzo. Va a ser mucho peor. Datia, tienes que ver el coche. Veamos el coche. Nadie nos ha parado ni nos ha preguntado nada. ¿No os han parado? ¿No han comprobado vuestra identidad? No, nada de eso. Ha sido como durante el mandato británico, cuando escondíamos mercancía. Nadia Matar, una famosa líder de los colonos de Cisjordania, llega al hogar de los Itzaki para permanecer junto a ellos hasta el final. Los ocultamos en las señales. Estoy filmando el ambiente de nuestro hogar, un lugar que hasta hace poco estaba desierto y ahora está lleno de gente. De pronto me he dado cuenta de la cantidad de gente que vivimos aquí. Tenemos que enviar una carta de agradecimiento a Ariksharon. En agosto, después de que fracase la retirada, voy a construir un segundo piso, señor Itzaki. Pensando en el verano, nuestro menor problema es que tendremos que iluminarnos con velas, pero... ¿qué pasará si cortan el agua? Por mí pueden cortar la electricidad o, por ejemplo, el teléfono, cualquier vía de comunicación. Y también podrían cerrar la gasolinera. Por eso, cuando hoy en día veo un todoterreno del ejército, antes me llenaba de orgullo. Era alguien que había venido a defenderme. Pero ahora veo uno de esos camiones y no sé. Yo he estado en el ejército, hice la instrucción básica y juré entregar mi vida por los compañeros que luchaban a mi lado. Y ahora son ellos los que luchan contra mí. Los teléfonos están pinchados, los dos. Hay agentes operando en toda la zona. Algunos creerán que nos engañan, pero se equivocan. No pueden engañarnos. Una carta oficial del gobierno de Israel. No tienen vergüenza, no saben nada. El gobierno hace su primera oferta. Si los colonos aceptan, recibirán dinero y ayuda en su nueva ubicación. Sabemos que el proceso de retirada es un proceso humano lleno de dolor que provoca gran controversia y enojo. Lo comprendemos y estamos dispuestos a asumir las críticas. Les ajuntamos los detalles de la ley y el formulario de compensación. Pues nos vamos a limpiar el trasero con él. Son los suministros y equipos de emergencia para las familias que están por llegar. Datia se encarga de la logística en la administración Kela, facilitando la llegada de todo aquel que desee trasladarse a las colonias de Gaza. En las últimas semanas creo que en Guskatif la gente sonríe más. Incluso yo misma. Y por otro lado, creo que él vale mucho más que yo. Su sabiduría, su forma de expresarse y su experiencia en la vida siempre le he querido ver al frente. Espero que llegue a ser primer ministro. Hola. Estoy intentando atravesar la puerta y usted se interpone en mi camino. El camión que viene detrás va conmigo. Yo soy residente de Kafaryam. ¿Es usted residente de Kafaryam? Sí, desde hace 22 años. Él tan solo me acompaña. Pensaba que eran ustedes periodistas. No, vivimos aquí. Datia se ha hecho cargo de un grupo de viejos edificios egipcios y financia y controla su restauración. La ayudan decenas de voluntarios que se han puesto a sus órdenes. Arik, ¿no lee usted los periódicos? Dentro de tres meses ya no estará aquí. No me haga reír. Llevo un montón de tiempo oyendo la misma canción. Nadie creía que esto pudiera suceder, pero de repente está ocurriendo. Vuelve el espíritu de los pioneros. Esto va a ser un gran asentamiento y la mayoría de la gente se quedará. Tengo mucha confianza en estos excelentes muchachos. ¿De qué otro modo conseguirían hacerse con una casa a orillas del mar? ¿Quieres que nos evacúen? No. ¿Por qué? Porque esta es nuestra tierra. Dios nos la entregó. No me marcharé. No me iré. Si Arik y Zaki estuviera con su esposa e hijos y otras 300 personas más podrían evacuarnos. Pero si hay 100 o 150.000 personas, ¿cómo lo van a hacer? Los medios de comunicación empiezan a interesarse por Datia y Arik. Elecciones o Dios no lo quiera guerra civil. Mire, esto puede acabar en un baño de sangre. Animados por la atención que han suscitado, se dedican a trabajar en su proyecto más ambicioso, el Hotel Palm Beach. Hemos transformado este lugar que antes era un hotel en ruinas. Esta es nuestra respuesta sionista. Y hasta aquí van a venir decenas de miles de judíos de la mano de Mingelet Kela con Datia y Arikitsaki. Aquí está nuestra heroína. Aquí está. A los medios de comunicación no se nos permite entrar, pero Datia lleva su cámara consigo. El hotel se convierte en el centro neurálgico de los activistas contrarios a la retirada. Lo bautizan como el fordín marítimo. Es un imán para los activistas religiosos. Muchos de ellos provienen de los asentamientos de Cisjordania. Ha llegado el momento de luchar. No es el momento de colgar lazos anaranjados ni banderas en Guskatiz. Creo que esta va a ser la única ocasión que voy a tener para hablar. De modo que lo haré ahora, aunque no haya nada especial que grabar con la cámara. He pasado por el hospital de Soroka y después de hacerme varios análisis me han comunicado que tengo cáncer de mamá. He pensado en pedir a los muchachos del hotel que recen por mí. En que básicamente le digan a Dios que ahora tengo muchísimas cosas que hacer. Pero en lo que respecta al documental creo que el que tenga una enfermedad mortal añade un nuevo e interesante ángulo a la evacuación. Lo que ahora voy a hacer es grabar la evolución de mi enfermedad al mismo tiempo que lo que está sucediendo y al final bueno ahora sí que suena a final definitivo pero lo primero es lo primero. la primera esposa de Ari falleció debido a una repentina enfermedad Dat y a Yel deciden no contar a sus hijos que ella padece cáncer. Dile algo a mamá ahora te digo algo bonito mamá ¿me vas a contar algo bonito? Eres muy buena sí y algo más bonito todavía te quiero me siento muy feliz ahora ayudadme a ordenar la habitación no quiero grabar en 15 minutos tengo una rueda de prensa mamá anteriormente fue portavoz del ayuntamiento Dati e Itzaki ¿no es así? sí así es ¿es usted de Kafaryam? sí de Kafaryam ¿está familiarizada con la prensa? desde luego colchonetas para Gus Katif para que los medios de comunicación las filmen empezamos a trabajar hace dos meses hasta ahora hemos acogido a 140 familias nos estamos preparando para abastecer a las miles de personas que habrá dentro del asentamiento una vez que interrumpan en el suministro de agua y electricidad no debo emocionarme mucho había un montón de cámaras y ahora están hablando todos voy a esperar a ver los resultados después de la experiencia que he tenido hoy no estoy tan animada hoy he tenido la primera sesión de quimioterapia no es tan malo como lo pintan pero tampoco es bueno me parece una pérdida de tiempo no sé cuánto tiempo me quedará de vida aunque tampoco te lo suelen decir se supone que los médicos entienden de esas cosas y sin embargo llevan medio año diciéndome que se trataba de una infección odio los hospitales los odio de verdad hoy he ido a la tienda y uno de los chicos me ha dicho que figuro en el primer lugar de la lista de los más buscados yo le he dicho que por eso he cambiado de aspecto para que no me encuentren y él me ha preguntado por eso se ha rapado el pelo y yo le he dicho que sí ¿te gusta ser la mujer más buscada? yo estoy la primera en la lista tú solo estás en segundo lugar ¿cómo? qué descarada ella era mi escudero y ahora se ha convertido en líder odio los sombreros los odio de verdad la única ventaja que tengo es que vivo en una sociedad religiosa de modo que puedo elegir entre estos dos espantos buenos días el ejército hace una repentina incursión en una nueva colonia llamada Tal Yam es el primer encontronazo entre colonos y soldados ¿por qué nos hacéis esto? un soldado se ha negado a ejecutar la orden es un buen comienzo algunos soldados intentan no acatar las órdenes intentaban no ejecutarlas ¿por quién rezan ustedes? ¿por Sharon el nazi? deseo que se muera no ejecutarlo ¡Gracias! Un grupo de colonos de Cisjordania reacciona frente a la demolición de Talyam, ocupando una casa palestina vacía en el lado árabe. La tensión aumenta con rapidez. Ahora resulta evidente que el delicado estatus quo entre los colonos y los árabes no va a durar mucho. ¡Perros! La pelea se inicia ante las reiteradas provocaciones de un grupo de activistas de extrema derecha. ¡Muerte a los árabes! ¡Estoy disparando al aire! Policías y soldados israelíes se encuentran de pronto en medio de la batalla intentando mantener la calma. ¿Por qué no les dispara? Un soldado israelí protege a un joven palestino que está a punto de morir apedreado. ¡Venganza contra Palestina! 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 No nos habéis ayudado, casi nos matan. No tenemos armas, no tenemos nada. Es que no nos podíais ayudar, sois unos inútiles. Luchad contra los árabes. Mire cuántos vehículos. El 30 de junio, el ejército impide el paso a todos los vehículos no militares que intentan acceder a la franja de Gaza. ¿Qué pasa? Ha habido un incidente. ¿Qué clase de incidente? Aún no lo sé. Mientras Datia y Arik regresan de otra sesión de quimioterapia, el ejército y la policía hacen un registro en el hotel. Arik y Datia no se encontraban allí para guiar a sus partidarios, la mayoría de los cuales desconoce la enfermedad de Datia. ¡Cosacos! ¿No han sido evacuados? Están diciendo cosas horribles sobre usted. ¿Qué están diciendo? Que han huido como conejos. ¿Que hemos huido? Pero si no estábamos allí. Dicen que ustedes son como los de Hamas, que envían a gente para que se suicide, mientras ustedes huyen como conejos. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Seguramente los servicios de seguridad sabían que no íbamos a estar aquí. Por eso han autorizado la operación. ¿Está filmando? Claro que está filmando. Quiero que grabe todo lo que decimos. Arik cada vez desconfía más de posibles espías del gobierno. Este tipo lleva más de un año viviendo aquí. Se presentó diciendo que era arqueólogo, pero no sabe nada de arqueología. También nos dijo que era escritor, pero jamás ha escrito una línea. Es evidente lo que es, ¿no? Esto son malos tratos por parte de la policía. ¿Ve esto? Aquí, aquí y aquí. Les ha llamado... Cossacos. Cossacos. En Alemania y Rusia trataban así a los judíos. Ha salido en ambos canales de televisión. Si ha hecho falta tanta fuerza para reducir a 100 personas, jamás conseguirán deportarnos. Necesitarán al ejército entero. Hoy me siento más animada. No lo conseguirán, así de sencillo. ¿Te imaginas lo que sucederá si resistimos? Les arrojaremos ladrillos y combustibles. Arik, estás en imagen. Me refiero a resistencia pasiva. Necesitamos que vengan miles. Pueden quedarse en la playa. Habrá que hacer barracones. No habrá sitio para todos en el hotel, pero pueden quedarse en las cercanías. Ahora me dicen que tengo metástasis en la columna y en uno de los pulmones. ¿Quién se va a ocupar de los niños? Hoy por hoy soy la única que comprende lo que dice Joab y la que se levanta cuando Sinaí llora por las noches. Soy quien lleva la mayor parte de la responsabilidad sobre sus espaldas. Arik ya se ha quedado viudo una vez. Sería realmente injusto hacerle lo mismo una segunda vez. La familia celebra hoy el cumpleaños de Sinaí. Es el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida. Dath y Ayaric ocupan una playa cercana para comenzar la construcción de barracones y tiendas de campaña que alojen a los miles de partidarios cuya llegada esperan. Si hablamos de 15 o 18.000 personas dentro de Guskatif y pensamos en otras 100.000 que van a ocupar las vallas, no van a poder hacer nada. Es así de sencillo. Debería ser así de sencillo. La fiesta por la caída de Ariel Sharon se llevará a cabo en este jardín. El único punto de entrada a la colonia está siendo controlado por miles de policías y soldados. Solo se permite el paso a los residentes de los asentamientos. Todos los demás son interceptados en los numerosos puestos de control militar. Ahora está claro que las masas que Arik y Datia esperaban no van a conseguir llegar hasta ellos. Jamás he estado en una comisaría de policía. No sé lo que haría. Si un policía corpulento entra en mi casa, le pegaré. El plazo expira en 24 horas. La familia está preparada. ¿Por qué estáis los tres en la cama? Porque papá está hablando por la radio. Papá está hablando por la radio. Exigimos al gobierno israelí, que todavía es responsable de sus exciudadanos, que nos facilite armas. A través de los medios de comunicación israelíes, Arik anuncia una nueva estrategia, la independencia. Ya que el Estado de Israel, muy a nuestro pesar, ha decidido evacuar la región de Gaza, hemos decidido establecer la autoridad judía de la región de Gaza. Se van a llevar una buena sorpresa. Los judíos vencerán. El gobierno anuncia un periodo de gracia de 48 horas para que se marchen los colonos. Los judíos, aquellos que no lo hagan, perderán una parte importante de su compensación. Sácale una foto para que lo vean en la tele. Filma el todoterreno. Dilo por el altavoz. Aquí hay una barrera antitanque. Será mejor que no paséis. Es peligroso para vuestros todoterrenos, chicos. No os dejaré pasar. No os voy a dejar. No necesitamos vuestra protección. Hasta ahora os hemos dejado pasar. No me pidáis que disperse la manifestación. A propósito, para mañana es posible que no nos encontremos en la misma torre. Chicas, pertenecemos al mismo ejército. Trabajamos juntos. Estamos siendo educados. ¿Dónde estáis? ¿Por qué nos dejáis solos en la lucha? La gente no puede llevar una vida normal. Enviar a sus hijos al campamento de verano, mientras a nosotros nos colocan al hambre de espino alrededor de nuestra casa. No puede ser. Levantaos allá donde estéis y gritar. Que todo hombre, en cada cruce, ponga el país en llamas. Saca una foto al conductor del bulldozer. ¿Es que no tienes vergüenza? ¿Eres judío? ¿De dónde has salido? Un ejército de excavadoras se aproxima para rellenar la trinchera que Arik ha ordenado cavar en la carretera. En la vida no todo es mantener el trabajo y ganar dinero. ¿Es eso lo que os motiva? ¿Sois judíos? ¿Sois basura? ¡Cobardes! ¡Salen huyendo! ¡Sois todos unos autómatas! ¡La mafia de Sharon nos está utilizando! ¡Hemos conseguido nuestro objetivo! ¡Los hemos echado! ¡Esta noche volveremos a cavar! No había filmado las habitaciones. Estamos apurando los últimos minutos de nuestra vida aquí. Los asentamientos de Gushgatif se vienen abajo. Muchos colonos abandonan el lugar. Aquellos que se oponen son detenidos por los miles de soldados que están desarmados, pero decididos a cumplir órdenes. El ambiente que rodea Gushgatif es de tristeza y resignación, pero hay muy poca resistencia activa. Al ver las noticias, Arikidatia comprenden que se han quedado solos. Nos estamos preparando para librar la batalla de nuestras vidas contra nuestro propio ejército. No sé qué pensar. ¿Ves el humo? La gente buena que ha entregado su vida a la causa del país está incendiando sus propias casas. Es muy triste. ¿Los niños? No lo sé. Lo hacemos por su futuro. ¿Se van a quedar aquí? Sí, en el tejado. Parece un arma de juguete. Un arma para mujeres. Dejemos que hable la vereta. Me ataré la pistola al tobillo. La segunda la llevaré en mi cinturón, a la vista de todos. Y tendré el rifle bien a mano, en el tejado. Cierra la puerta. Estamos esperando a los soldados. Despeguémonos. Dios, sálvanos. El rey nos dará respuesta. Alguien podría abrir fuego. Os pido que salgáis de la zona. Podríais resultar heridos. Este lugar es una trampa. No quiero que nadie resulte herido. Vuestra sangre puede ser derramada. No desearía, Dios no lo quiera, que os metieran un balazo. Exijo al comandante que retire a sus soldados. Sin ahí, serás una luchadora valiente. Eres una heroína. Yo os conmino en el nombre de Yoaz Itzaki, de dos años. ¿Quiénes sois vosotros para desterrarla de la región donde ha crecido? ¿Vais a destruir una comunidad judía? Jamás está construyendo un estado aquí. Seréis responsables de cada terrorista suicida que surja. Estáis demostrando que el terror vence. Hay unos dos mil soldados y policías. Nosotros seremos unos treinta. Sabía que lo único que los desanimaría era que fuésemos una amenaza implícita. Ari Itzaki está al otro lado de la línea. Ari, ¿puede oírme? Le oigo. Ahora podemos verle y escucharle. Puede quedarse donde está, es perfecto. Bien. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué camina usted por el tejado con un rifle? ¿Cómo? Le preguntaba por qué camina usted por el tejado con un rifle. Va siendo hora de que la gente vea estas imágenes y comprenda que somos serios, razonables y justos. Es un hecho. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, usted parece bastante optimista. No, no soy optimista. Siento mucho que nos encontremos en esta situación. Pero mi obligación como padre es hacer esto. Tenemos muchas armas y munición. Mis honorables psicólogos del equipo negociador, ¿de qué me quieren convencer? ¿Creen que podrán quebrar mi voluntad? Quiero que venga un oficial de alto rango. Quiero hablar con alguien que tenga algún poder de decisión. Es muy astuto. Está mostrando nuestra falta de interés por ellos. Deberíamos respetarlo, dejarle hacer. Él sabe muy bien cómo actuar. Arik exige unas condiciones concretas y todo el mundo espera que el ejército acceda. Van a llamar al comandante de las fuerzas especiales. Es el que está al mando de las fuerzas de asalto. Solo negociaré con él. Quiero que me garanticen que si bajo no se aprovecharán de la situación. Se lo garantizamos. Arik tiene miedo de que lo arresten en el momento en que baje del tejado. En cuanto lleguemos a un acuerdo, bajarán estas armas ante ustedes, ¿de acuerdo? Tras largas horas en el tejado, ambas partes saben lo que quieren conseguir. Abajo, los negociadores del ejército esperan para cerrar el trato. Démonos la mano. Estas manos tienen mucha historia. Yo a usted le doblo en edad. Sí, nosotros les respetamos. Pido tres cosas. Que mi gente salga de la casa con dignidad. Que nadie sea arrestado. Si les obligan a salir con las manos en alto, sufrirán una humillación. Que la policía y la patrulla fronteriza no participen en el desalojo. Tendrán que echar la puerta abajo. Confío en que lo hagan con elegancia. También queremos que se nos ofrezcan las mismas condiciones que a todos aquellos que han sido evacuados de Buscatif. Solo actuarán soldados. Bajaremos a su gente con dignidad. ¿Quiere que le saquemos a usted también? Sí, sí, claro. Usted me agarra y yo sostengo la bandera. Intente posponerlo todo lo que pueda. No, debe ser ahora mismo. Esperemos 10, 15 minutos. De acuerdo, vamos a necesitar un tiempo hasta que las excavadoras tiren el muro abajo. Pero hay que hacerlo ya. Bien, de acuerdo. Coge a Joab de la mano y baja. No habrá golpes ni malos tratos. ¿De acuerdo? Yo no bajaré. No. Te bajarán por la fuerza pero con gentileza. ¿Sólo van a venir los soldados? Con delicadeza. Segunda posibilidad. No rendimos nuestras armas. El ejército especial entra por la fuerza empleando todos los medios disponibles, incluido el hacer fuego contra nosotros. Nosotros decidimos. ¿Qué prefieres? Por cierto, me han dicho que hoy nos hemos ganado todo su respeto. Usted ha oído lo que han dicho. Dígaselo. Cada uno de vosotros es importante. Todavía podéis negaros a hacerlo. Mientras haya un solo colono en Gaza, no se llevará a cabo la retirada. Nosotros no somos vuestros enemigos. Sois unos traidores. Eso es lo que sois. Traicionáis a vuestros hermanos, a todo el pueblo de Israel. Jamás os lo perdonaremos. Nunca. No arrojéis objetos a los soldados. Es una orden. No arrojéis objetos a los soldados. ¡No! Que todo el mundo se siente en círculo y se agarre de las manos. Dios, escúchame. Abre tus oídos a mi súplica. ¡Historia! ¡Historia! Por favor, que retroceda todo el mundo. Datia, por favor, levántate. No quieren hacerte daño. Te comprendo, pero es una orden. Te lo suplico, te necesito sana y fuerte. No puedo hacerlo. Yo lo haré a mi modo, Datia. Por favor, levántate y ven conmigo con la cabeza bien alta. Hazlo a tu manera y yo lo haré a la mía. Pero así no. Yo no quería esto. Estamos juntos en esto. Aún nos queda mucha labor por delante. Lo has hecho lo mejor que has podido. Has ido más allá de todo. Has traído a toda esta gente a luchar por Buscatif, a luchar por nosotros. Datia, has hecho todo lo que has podido. Te lo ruego, vámonos. ¡Vamos a bajar! Ya ganaremos la próxima guerra. ¿A dónde van a ir? Voy a ir a donde tenga que ir. Empezaremos de nuevo en otro lugar. El asedio ha terminado. Mira, mamá, un tractor. Hay un tractor muy grande. Es el más grande de todos. Sí, es muy grande, pero no tenemos miedo, ¿verdad? Un tractor enorme. Todas las casas de Buscatif fueron demolidas y la zona entregada a las autoridades palestinas. La familia Itzaki fue realojada en Cisjordania, pero Arik y Datia prosiguieron con su lucha. En actitud desafiante, ellos y sus partidarios ya han establecido allí seis asentamientos ilegales. Nuevamente han optado por luchar hasta el final. Las guerras destrozan cuanto tocan y dejan un pesado legado durante generaciones y generaciones. La retirada de colonos en la franja de Gaza y Cisjordania no será la última, ya que ha sido incompleta. El odio mutuo entre invasores e invadidos preside cada minuto de sus vidas. Mientras, Sarón quiere asegurarse un Estado de Israel con derecho a poseer toda la tierra, aunque de momento se vea obligado a renunciar a pequeñas parcelas. Con ese objetivo ha fundado un nuevo partido, el Kadima. En cambio, los palestinos están decididos a no aceptar un Estado que parezca un queso suizo lleno de agujeros. La tregua de Hamas ha cesado. El plan de paz roza todos los abismos. La próxima semana, mundo punto y se adentrará en la revolución naranja que despertó la esperanza de una democracia en Ucrania, el segundo país más grande de Europa que se debate entre el este y el oeste. El presidente Yushchenko reemplazó a un grupo de políticos acostumbrados al despotismo, la corrupción y la dependencia a Rusia. Millares de ucranianos reivindicaron su independencia ondeando banderas, gorros y bufandas naranjas. Ahora cumplen un año. Hoy les damos las gracias por habernos acompañado a conocer algunos aspectos del desalojo de colonos judíos en la franja de Gaza y Cisjordania. Hasta dentro de siete días. Que la semana les brinde la oportunidad de expresarse con éxito y nueva energía en sus proyectos. Hasta el domingo que viene. Agur. Que la semana les brinde la oportunidad de expresarse con éxito y nueva energía en sus proyectos.